Hoy en Sonidos del Mundo tengo una invitada que quiero mucho, ella es Gisela Yurfa, es percusionista y es alguien especial porque no nos encontramos todos los días con una baterista que también sabe tocar las congas, las tumbadoras, el cajón y otras cosas va a tocar, las ollas, los vasos en realidad hemos jugado muy lindo en este programa con todos esos sonidos que ella sabe hacer porque un percusionista es un músico muy completo, quizás de los más completos que hay y estamos hoy con una gran sorpresa, una gran artista, ella es Gisela Yurfa aquí en Sonidos del Mundo Gracias por ver el video 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 El video está diseñado primero para funcionar como un cronómetro, como un metrónomo y también porque la percusión es el género dentro de los instrumentos más variado o sea, dentro de la percusión están el silófono, el cajón, la marimba, la batería, el piano también es un instrumento de percusión y de cuerda a la vez Exacto, ¿no? En mi casa falta de instrumentos, las ollas pagaban pato, los vasos, los libros, tal cual como ahorita Claro, es que te provoca, la verdad es que te provoca tocar todo y a los tres años, si yo he visto videos de niñitos bien pequeñitos tocando percusión y digo, ¿será truco? No, no, es verdad Sí Qué increíble, ¿no? Es que te sale, pues Sí, pero eso de ahí, bueno, tu madre y tu padre también tienen de músicos, ¿no? Mi mamá me cuenta que ella tocaba el cajón cuando estaba embarazada de mí se iba a las jaranas con mi familia y ahí le metía, tocaba las cucharas ¿Y tú también tocas cucharas? No, no tanto como ella, me gustaría, me tiene que dar unas clases, de hecho Claro, pero qué lindo, qué bonito No, no tanto como ella, me gusta, 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 me ¿Tú has tenido una formación? ¿Has estado cinco años en el conservatorio mientras estabas en el colegio? Sí. ¿Cómo fue eso? Lo que pasa es que yo siempre supe que quería hacer música. O sea, yo me veía desde chiquita cuando prendía la tele y veía las orquestas sinfónicas, las filarmónicas, o no sé, los grupos criollos que salen al mediodía en los programas. Entonces yo decía, o sea, yo me veo ahí, no me veía haciendo otra cosa en realidad. Y pues como más o menos cuando ya iba a tener 12 años, mi papá me preguntó si quería como hacerlo en serio, porque ya me veía que tocaba en la banda del colegio, tocaba pandereta, trompeta, trombón. No tocaba el bombo porque ya yo no lo podía cargar, pero pasé a tocar todos los instrumentos de la banda. Entonces buscamos el único lugar, el único espacio que en ese momento daba clases de una manera profesional. que era el conservatorio, ¿no? ¿Y era percusión? Sí, fue muy gracioso porque yo pensaba que, bueno, tenía 12 años, pensaba que ahí te enseñaban todos los instrumentos y tienes que escoger una especialidad. Y yo escogí percusión porque percusión tenía muchos instrumentos. Claro. No, silófono, marimba, vibrófono, timba, ni batería, este. O sea, ¿era o eso o composición o dirección de orquesta, más o menos? Más o menos, sí. Entonces me quedé con percusión y me sentí súper bien. De hecho, me encantó. Fue como volver a los inicios que tenía en la casa a la mano para tocar lo que había al alcance, en la cocina, pagaba todo ahí. ¿Y qué referencias tenías en ese momento? Yo supongo que debes haber estado escuchando a Gil ahí en algún momento. Sí, pero escuchaba mucho a Alex Acuña. Claro, no, pero digo de mujeres, porque no habían referencias para ti. Terri Lynn Carrington, creo, algunas piacistas. Sí, Carpenter, o estaba también, bueno, Cindy Blackman, que tocaba en ese momento, no tocaba con Santana. Estaba Sheila ahí, estaba también María del Carmen Dongo, a quien yo iba a ver mucho con su show de cajones. Claro, claro. Y me encantaba, o sea, se sentía súper, súper chévere. Estaba también, veía mucho por la tele a Leslie Patton. Así es. Con sus talleres y su show que tenía también en vivo. y no los porneros. Y no podemos Chelsea. Daily Lynn Carrington, Moh検 production. Chico on los porneros y su empresa. Gracias por ver el video. 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 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. ¿Ves? Tienes que practicar. Increíble. ¿Ves? 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 Sí hay pistas y esas cosas, ¿no? Sobre todo, claro. Y muy cierto es lo que dices. A veces puede parecer súper sencillo. No puedo estar marcando una base, pero lo difícil es no hacer más. No hagas más, no hagas más, no hagas menos. O sea, es lo que tienes que hacer. Así es. Y a veces te ganas, ¿no? Y a veces te ganas, pues, no, las ganas de querer meterle algo más, de meter... y tienes que frenarte un poco porque muchas veces menos es más. Vamos a ver en un momentito algo bonito que le gusta mucho al baterista y cuando le toca es su momento de gloria, que generalmente lo vas a ver en un concierto de jazz, sobre todas las cosas que te da la improvisación. Y el momento en el que le toca la improvisación al baterista, que siempre es como que lo más glorioso, es como que lo que la gente más espera, ¿no? Está el guitarrista, sí, lindo, la guitarra eléctrica, yo adoro la guitarra eléctrica, sobre todo la de rock es espectacular y la del jazz, ya ni qué hablar. Y de repente viene el bajista y hace una cosa increíble y el bajista empieza a tocar hasta como guitarrista y de repente viene, no sé, el pianista y hace su solo piano. Pero viene el baterista, Dios mío, y es como que... y cuando termina es... hay muchos aplausos, hay muchas cosas. Vamos a ver un solo de batería de Gisela Yurfa y regresamos. 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 El que siempre aquí te espera Soy guardián de tu castillo Yo soy tu mejor amigo Soy palabra simplemente Tu futuro y tu presente Soy el sueño que tú sueñas Yo soy lo que soy por ti Yo soy lo que soy por ti Yo soy lo que soy por ti A ver, toquemos un merengue A ver, un merengue con esto Yo soy el sueño que yo soy por ti ¿Y Nicky Marrero cómo así llevó tu vida? Porque... El tremendo monstruo de la Fania All Stars Sí, lo que pasa es que mi papá cuando yo ingresé al conservatorio se mudó a Estados Unidos Entonces yo iba una vez al año más o menos a visitarlo Y entre esos viajes es que tuve pues la oportunidad de tener clases con él ¿Cómo así? Porque es muy fácil en Nueva York de contactar a los músicos O sea, mi papá es una persona que toca el piano porque le encanta y va a todos los conciertos posibles Y pues tienes la facilidad Los músicos son súper sencillos y puedes conversar con ellos sobre todo entre latinos Claro, qué suerte Y con él hiciste cueros a timbales Y fue súper chévere porque él decía, las clases con él eran como, tú tienes que sentir lo que estás tocando Tienes que, cierra tus ojos, escucha tu corazón Entonces era como muy, ok, quiero escucharme a mí, quiero escuchar qué está pasando Y luego voy a sacar lo que tengo de él Entonces esto fue muy bonito Con Canaco y El Tigre ya tienes bastante tiempo Sí, ya van a ser cinco años Cinco años Entonces eres parte de la banda ya fija y conoces bien la cabeza de todos los músicos Los chicos son muy especiales Sí Sí, tú los debes conocer Sí, por supuesto Y el proceso con ellos fue muy interesante porque cuando empezamos a ensayar Ellos tenían el plan de lanzar el disco más o menos a los tres meses después Entonces ensayábamos por lo menos dos a tres veces por semana Probando cómo podríamos montarlo en vivo Porque el disco no tiene batería en sí Entonces es, ok, tú vas a tocar batería Pero cómo adaptamos esto a la batería Porque es un golpe en una puerta Son palmas o, no sé, con cucharitas Es como sonidos variados, sonidos electrónicos Y yo en la batería, cómo lo voy armando Y lo loco de los chicos es que proponíamos algo, lo ensayábamos A la semana siguiente, no, ahora otra cosa Proponnos otra cosa Y yo, ok, voy a proponer otra cosa Tenía que componer la rítmica y adaptarlo al show como iba a ser en vivo Entonces fueron semanas de constantes cambios en cómo iba a ser el show en vivo Pero eso es rico porque te empodera también, ¿no? En vez de que te den una partitura y la leas No, totalmente Tenía la libertad de ir proponiendo, ir jugando Esto le pongo, esto le saco, te gusta, lo sientes, sí, vamos Vamos a escuchar Y eso era lo chévere Vamos a escuchar entonces a Gisela Yurfa Junto con Canaco y el Tigre Aquí en Sonidos del Mundo Con ganas de nada Con ganas de nada Y si te mueres mañana No te quedes con ganas de nada Con ganas de nada Con ganas de nada Se discreta No solo la carpa y la maleta Tu chaqueta de cuero y algo de actitud Serán nuestros diarios de motocicleta O la crónica de un amor sin orden y latitud No me preguntes dónde vamos, que ni yo Serías de cuenta que nuestros labios no se conocen Para así contar de viejos nuestros besos frente al mar Y no, hebríos de desencanto en la puerta de un bar Dejemos esta ciudad de caos y pecado Para ir a pecar juntos en otro lado Y bailar contigo en calles que no reconozco Sentir tu aliento a whisky barato y dos joyas No más del horóscopo que defina mi día Y contaré mi vida en bombas de gasolina El alba será la divina señal De luz para dos amantes que usan la playa de hostal Y si te mueres mañana No te quedes con ganas de nada Con ganas de nada Con ganas de nada Y si te mueres mañana No te quedes con ganas de nada Con ganas de nada Con ganas de nada Prometo contarte historias antes de dormir Y escucharte decir los sueños que hay por coger Prometo arroparte y darte algo en que creer Llevarte a conocer el museo del atardecer No es mala idea del todo sentirnos lejos Solo es frente al sol cantar soul y hacernos viejos No es mala idea escapar hacia un nuevo rumbo Y con las alas de tu espalda volar para ver el mundo No es secreto, mala amistad, mala amistad Para conocer el mundo Si te mueres mañana, no me quedo con ganas de nada Con ganas de nada, con ganas de nada Si te mueres mañana, no te quedes con ganas de nada Con ganas de nada, con ganas de nada Si te mueres mañana, no te quedes con ganas de nada Con ganas de nada, con ganas de nada Si te mueres mañana, no te quedes con ganas de nada Si te mueres mañana, no te quedes con ganas de nada Si te mueres mañana, no te quedes con ganas de nada Con ganas de nada, con ganas de nada Con ganas de nada Con ganas de nada Si te mueres mañana, no te quedes con ganas de nada Con ganas de nada, con ganas de nada Si te mueres mañana, no te quedes con ganas de nada Con ganas de nada Con ganas de nada A ver, tú comiénzalo Ay, Dios mío Ay, Dios mío Bueno, brava Estuvo bien divertido Gisela Yulfa, en Sonidos del Mundo, nos está enseñando a hacer otra cosa con los panlitos de chino Además de comer Sí Sí, vegetariana Claro ¿Vegana o vegetariana? Vegetariana, sí ¿Tú? ¿Qué tal? Yo, después hablamos Entonces, yo, por ahí me vas a dar unas recetillas Me vas a dar unas recetas ¿Qué tal? Vamos a regresar en un ratito con Gisela Yulfa Porque acá hemos tenido una especie de mini clase maestra Con lo que teníamos acá en la casa Y a Gisela, bueno, con Gisela nos conocimos desde el 2015 Y tenemos muchas cosas que conversar Ya volvemos ¡Gracias! 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 Si ha terminado todita mi esperanza Solamente cenizas nos quedan Si ha terminado todita mi esperanza Solamente cenizas nos quedan Tú seguirás Ya tienes tu camino Tus pasos son los mismos ¡Gracias! Tú seguirás Tú seguirás Ya tienes tu camino Tus pasos son los mismos Gracias no más por tus enseñanzas Ahora soy mujer de mucha experiencia Gracias no más por tus enseñanzas Ahora soy mujer de mucha experiencia No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Porque tú me has traicionado Ahora tengo amor nuevo ¿Quién me quiere con el alma? Ayer te vi ¿Quién me quiere con el alma? Ayer te vi Ayer te vi Ayer te vi Ayer te vi ¿Qué edad tenías? Iba a tener 18 años Bien chiquilla Sí Entonces Pero debes haber sido madura Para que te dejen ir ¿O no? Yo pienso que sí Mi mamá dice que yo crecí como muy rápido Siempre supe desde chiquita que quería Y iba al grano Y las cosas las hacía súper puntual Y iba tras lo que yo quería siempre Entonces se me metió Japón Me fui para allá Y al inicio no estaba haciendo música Porque llegué y no conocía pues muchos músicos Claro Tuve un trabajo duro en realidad Estuve en una fábrica de carros Como más de un año y medio Y tenía que trabajar jornadas largas Entre 12 a 14 horas Y luego llegar y con la fuerza que me quedaba Practicar porque eso me llenaba Claro ¿Y nunca se te ocurrió ir a las baquetas Para tocar los aros de los carros? Como hacían los stomp La verdad que llevaba mis baquetas a todas partes Pero el trabajo en Japón Como muchos latinos Muchas personas que están allá Que lo saben Es súper duro Y es súper cuadrado Metódico Y te acostumbras a esa vida en realidad Entonces La verdad que sí O sea No me arrepiento de haber ido a Japón para nada Me dio Te formaste de una forma increíble Sí, totalmente Mabela Porque cuando empecé a estar en la música Desde la fábrica O sea La puntualidad La responsabilidad El respeto por el tiempo de los demás Es La gratitud ¿Sabes? O sea Todas esas cosas que Pues yo no las tenía pensadas Y no había trabajado acá Entonces no sabía cómo es Con otra gente Cómo portarse En el tema laboral Entonces Fue súper chévere Sácame de esta duda Mi amor Si sigo así Me voy a arrebatar Avísame de una vez por favor Si tus ojitos me quieren mirar Cuéntame cómo fue lo de los Panamericanos Lo de los Panamericanos Con el marco Sí Con el marco Fue una experiencia Increíble O sea De hecho No estaba No estaba planificado Que estuviéramos todos Presentes Y cuando nos lo dijeron No sé si lo tenían planeado Pero nos lo estaban Fue como una sorpresa Para nosotros Para la banda Fue como En serio Vamos a estar en los Panamericanos En el estadio Porque hubieron muchos Conciertos En el marco De los Panamericanos Sí En el cierre En el cierre No sabes lo que fue caminar Con el estadio lleno Además con Con el patriotismo Que la gente Sentía en ese momento O sea Yo me sentía Como que estaba Entrando a A patear un penal Porque caminaba Con mis baquetas En el borde Y la gente Qué lindo Era como Están todos conmigo Sí Y estoy yo con todos Claro Y fue súper lindo Tocar Vibrar con la gente Emocionarnos Y llorar con la gente Claro Fue súper lindo Sabe Dios Que tienes ganas De llamarme Sabe Dios Que en el horóscopo El día Dice que vas a volver Vámonos Lejos de ti No se vive feliz Lejos de ti No me queda el amor Lejos de ti Se me agrande esta pena Lejos de ti No se acaba la guerra Lejos de ti Se me esconde la luna Y los inviernos Son una locura Lejos de ti ¿Cómo dice? Lejos de ti Llegó la noche Se pone buena Oh Poquito a poco Se va acercando En mi corazón Ojito negro Mal no desea Cholita bonita Todos la vieron Cuando llego Sí Sácalas a bailar Que ella baila bonito Y sácalas a que quiere bailar pegadito Y sácalas a bailar ¿Cómo dice? Sácalas a bailar Que no tiene pareja Y sácalas a que ahorita Comienza la fiesta Y sácalas a bailar Sácalas a bailar Sacuda la cadera La música está buena Me estoy enamorando Contigo voy cantando Un paso y me da vuelta Tus manos no me sueltan Me estoy enamorando Y sácalas a bailar ¡Todo el mundo pa' arriba! ¡Sí! ¡Viva el Perú, señor! ¡Sí! ¡Eh! Y dentro de esos proyectos El proyecto de Warmi Rock Warmi Rock Camp Camp Yo me conocí Con Natalia Bagda En el 2015 Gracias a ti Y a este proyecto Increíble Que debería volver En algún momento Te lo pido por favor Ya, ya, ya Tiene que volver Natalia fue voluntaria En un campamento En Estados Unidos Y vino con la idea De replicarlo en Perú Hay una asociación mundial Que hace Que se llama Girls Rock Camp Alliance Que tiene campamentos En muchos países del mundo Donde enfocan El empoderamiento A la mujer Mediante la música Entonces Natalia Pues buscó a sus amigas Y dijo Lo hacemos Y lo hacemos Entonces éramos cuatro En ese momento Fiorella Uceda Natalia Bagda Estefanía Leaga Que tocó el bajo También En la banda Y armamos el proyecto Es un proyecto hermoso De hecho Lo hemos llevado A Oxapampa A Trujillo ¿De qué trata exactamente? Warmy Rock Camp Es un campamento Diurno Porque las niñas No duermen Dirigido a niñas Entre ocho A diecisiete años Donde Sin tener experiencia musical Ni siquiera Sin saber Qué instrumento Puedes Tocar bien o no Se juntan Forman una banda Nosotras tenemos clases De música Talleres de banda Pasas por toda la experiencia De una banda Imagínate que formas tu banda Y cuál sería la experiencia De la banda Componer una canción Ponerle la letra Si tú eres baterista Vas a tener que crear Pues la base rítmica Con la ayuda de tu profesora Buscarle el nombre a la banda Crear el logo de la banda Tener una sesión de fotos Porque vas a tener el póster Para tu concierto clausura Y viene toda la gente Pues tu familia Y tus amigos A verte al final de la semana ¿Y a dónde es esto? Es un colectivo Lo hacemos en colegios En diferentes colegios Exacto Sí Entonces el colegio Anfitrión de cada año Nos brinda pues su espacio Tiene que ser en verano Porque en vacaciones Y se desarrolla En los colegios Que nos han estado Dando los espacios Y la clausura también Si el colegio tiene Un espacio Donde puede hacerse Un concierto también Y si no buscamos Otro ambiente adecuado ¿Y sigue esto? Sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En tu ciudad No cabe el sol Para quemar Mi corazón Pienso malinterpretar Tus buenas intenciones Quiero ser dieta Para romper Entre tu falda y tu piel Mamasita y canna Canna En tu ciudad No cabe el sol Para quemar Mi corazón En tu ciudad No cabe el sol No cabe el sol Para quemar Mi corazón Y que me Y que me Y que me Por otro lado tienes ya el proyecto del disco con Omar Rojas, ¿no? Sí, con Omar hicimos un disco en formato dúo titulado In Out. Está en Spotify, está en físico, lo hemos tocado también. Son composiciones nuestras y el proceso creativo y el proceso de grabación fue muy loco porque yo estaba, justo estábamos nosotros de gira con Gianmarco y teníamos temporadas en teatros. Entonces nos teníamos que encontrar muy temprano en la mañana. Omar también forma parte de la banda de Gianmarco, por eso es que... Sí, Omar es el bajizo, entonces nos encontramos muy temprano en la mañana para ensayar, para grabar ideas y luego ya pues lo grabamos y lo tocamos y luego de eso yo le pedí a Omar que... Le dije, mira, yo tengo las ganas ahora de hacer algo yo como Gisela Yurfa. O sea, quiero hacer un EP o un disco a mediano plazo pero como solista y le pedí que sea mi productor. Y eso sí que ya hemos grabado tres temas, me faltan dos para sacar un EP. ¿Cómo se llama el disco? Todavía no tiene nombre, de repente tú me puedes ayudar, de repente tienes algunas ideas interesantes. Pero ahí está lo que soy, cómo me siento. Estamos entonces con Gisela Yurfa ya despidiendo un programa interesantísimo sobre una percusionista que tiene una trayectoria bien interesante y que hace mucho tiempo yo quería entrevistar y que con mucho gusto he podido compartir un ratito los palitos chinos tocando algo de percusión y rítmica y nos hemos divertido muchísimo, sobre todo en esta parte de acá, que ella me ha pedido en especial que la acompañe y yo me he resistido mucho. Y bueno, Gisela me está invitando a hacer algo que me encanta en verdad pero que a veces me da cosita porque es algo del ritmo, pues Gisela. No. Me gusta tocar el cajón pero cuando estoy con los grandes, a veces no, a veces pasa eso que estás tocando así una peña y de repente, ya, solo, ¿qué solo? No quiero solo. Es el momento en el que te, digamos, estás muy vulnerable. Pero acompañada, yo feliz, puedo hacer la tocada del cajón. Bueno, gracias por estar aquí, Gisela, ha sido un placer realmente. Gracias a ti, Mabela, de verdad, te quiero mucho, te admiro. Yo también. Y te estoy muy agradecida. Qué linda, qué linda. Hemos estado con Gisela Yurfa y ahora viene un momento muy simpático. Vamos a empezar con el andoide y nos vamos por otro lado. Vamos. Y pase a maestra. Vamos. 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 Ha, ha, ha. 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 Desde Bernal, en la provincia, desde Chubra. En el carnaval todo es compartir, todo es gratis. Vive esta experiencia. ¡Viva! Siente costumbres, siente el verdadero espíritu de los peruanos. Invitamos al turismo a que venga.